es que producen vasoconstricción arteriolar esplácnica y por lo tanto reducen el flujo portal y el flujo colateral, bajando la presión portal, por lo tanto. Y el otro factor sobre el que actúan es el gasto cardíaco, reducen el gasto cardíaco, con lo cual también bajan la presión portal. Tienen como ventaja que son medicamentos baratos, de fácil administración y además está bien demostrado que no solo previenen la hemorragia, sino que como vimos, si logran bajar efectivamente la presión portal, va a evitar que el paciente se descompense, cuando todavía no tuvo descompensación, y desarrolle algunas complicaciones como asitis y peritonitis bacteriana espontánea. Sin embargo, tenemos limitaciones con los beta bloqueantes, hay pacientes que ya de entrada tienen contraindicaciones para su uso, tienen un porcentaje significativo de efectos adversos, lo que sí hay que tener en cuenta es que estos habitualmente no son severos y son reversibles, y la tasa de respondedores hemodinámicos es de 40 a 50%, así que no son fármacos ideales, pero son los mejores fármacos que tenemos. Por supuesto que en algunos casos, y lo vamos a ver después, en los cuales el paciente tiene una enfermedad más avanzada, tenemos que tener ciertos recaudos con el uso de beta bloqueantes, vamos a volver sobre esto. Las drogas clásicas más utilizadas son propranolol y nadolol, que son las que tenemos disponibles en nuestro medio. Esto es lo que ha cambiado, una de las cosas que ha cambiado en profilaxis primaria, en las nuevas guías, que es la incorporación de otro fármaco, que es el carvedilol, que tiene como novedoso, que además de tener el efecto beta bloqueante no cardioselectivo, como vimos con el propranolol, tiene un efecto bloqueante alfa-1 adrenérgico, que lo que permite es reducir el tono vascular hepático, o sea que no solo disminuye el flujo portal, sino que disminuye la resistencia hepática, con lo cual produce disminución de la presión portal. Este mismo efecto alfa-antibloqueante alfa-1 adrenérgico puede tener un efecto colateral, como es la hipotensión arterial, y ustedes saben que el paciente cirrótico de por sí es un hipotenso, tiene vasodilatación sistémica, de manera que tenemos que tener cuidado con el uso de este fármaco. El carvedilol mostró en varios estudios que reduce en mayor magnitud el gradiente de presión portal que el propranolol. A la vez, más pacientes responden al carvedilol que al propranolol y logra rescatar a muchos de los pacientes que no han respondido al propranolol. Lo que hay que tener en cuenta es que no debemos usar dosis altas por este efecto que dijimos de vasodilatación e hipotensión arterial. De manera que usamos dosis más bajas que las que se usan en cardiología para la hipertensión arterial. Se recomienda no superar los 25 miligramos día y la dosis media que habitualmente indicamos es de 12.5 miligramos por día. Hubo un estudio que comparó carvedilol y ligadura endoscópica en profilaxis primaria y mostró que el carvedilol es más efectivo en prevenir el sangrado. Esto a título de información teórica, la respuesta hemodinámica que nos asegura que el paciente está bien protegido en profilaxis primaria es una reducción menor que la que clásicamente se ha postulado para que el paciente esté protegido. Con que baje un 10% el gradiente de presión es suficiente en profilaxis primaria para que el paciente esté protegido. Esto, obviamente, la medición del gradiente es un método escasamente disponible en nuestro medio y aún los que lo tenemos, nos resulta difícil hacer dos mediciones hemodinámicas, una antes y otra después de introducido el fármaco, pero afortunadamente hay una manera que es midiendo con administración aguda de propranador endovenoso la respuesta y esa respuesta en agudo refleja lo que va a pasar con la administración crónica, de manera que podemos saber en una sola determinación si el paciente va a ser respondedor o no. Esto, para tranquilidad de todos, lo que dicen las guías es que la decisión de tratar con beta bloqueantes debe tomarse cuando están indicados independientemente de que uno cuente con la posibilidad o no de medir el gradiente. En cuanto a la ligadura endoscópica, que es la otra posibilidad en profilaxis primaria, es la terapéutica endoscópica de primera línea, es posible hacerla en el mismo momento en que uno hace el diagnóstico y acá hay otro pequeño tip en el manejo diario, que es que si nosotros estamos haciendo un screening de varices en un paciente cirrótico, tenemos que saber por anticipado y en conjunto con el endoscopista qué queremos hacer, porque nos pasa todos los días que pedimos una endoscopía para diagnóstico de varices y el paciente viene ligado y a lo mejor yo no tenía intención de ligar a ese paciente y le quería dar beta bloqueantes, de manera que tenemos que establecer con el endoscopista una estrategia previamente a la endoscopía. Obviamente la ligadura no actúa sobre la causa de la hipertensión mortal, sino sobre la consecuencia que son las varices y lo que es importante es que requiere vigilancia endoscópica para detectar la recurrencia, aun cuando el paciente entre en un programa de erradicación de varices, la recurrencia de las varices es probable, de manera que el paciente debe tener controles endoscópicos periódicos. Obviamente es aplicable solo a varices esofágicas grandes, porque las pequeñas no son pasibles de hacer ligadura, requiere experiencia del endoscopista y contar con recursos técnicos y tienen mayor costo que los beta bloqueantes. Cuando uno compara la eficacia de los fármacos y de la ligadura en profilaxis primaria, no hay diferencias en cuanto a su efectividad en prevenir el sangrado y tampoco modifican diferentemente la mortalidad, de manera que podemos elegir uno u otro. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si bien los efectos adversos de los beta bloqueantes son más frecuentes, son más leves, son reversibles, en cambio los de la ligadura, si bien son poco frecuentes, pueden ser graves, alguna vez quizás les haya tocado manejar un sangrado post ligadura, porque hay edades caras, son sangrados severos y a veces hasta pueden llevar al paciente a la muerte, de manera que esto es algo que tenemos que tener en cuenta y discutirlo con el paciente. Entonces, estas son las opciones que tenemos en profilaxis primaria, propranolol, nadolol o carbedilol, en las dosis que hemos mencionado. Si usamos propranolol, tenemos que usar, iniciar dosis bajas e ir haciendo ajustes, lo que en algunos lugares se dice que el ajuste debe ser hasta la dosis que reduce el 25% de la frecuencia cardíaca no es aplicable porque el efecto periférico del propranolol no se correlaciona con el efecto sobre la presión portal, de manera que lo que hacemos es aumentar la dosis hasta el máximo que el paciente tolere o que no bajar de una frecuencia cardíaca de 50 a 55 o que no le produzca mayor hipotensión al paciente. Obviamente, estos son fármacos que el paciente va a usar de por vida, probablemente, o hasta que se trasplante, así que el tema de adherencia es algo que debemos supervisar permanentemente. Respecto a la ligadura, asegurarse la erradicación, no está bien establecido con qué periodicidad uno debería hacer los tratamientos endoscópicos, se recomienda entre dos y cuatro semanas, hasta la erradicación y recordar que después debemos seguir un esquema de vigilancia de la recurrencia, que podemos hacerlo al mes de la erradicación, luego a los tres meses, luego a los seis meses, si no reaparecen las varices. El tratamiento combinado en profilaxis primaria no está recomendado porque no aumenta la efectividad y sí aumenta la potencialidad de efectos adversos, porque suma los efectos adversos del beta bloqueante y la ligadura. Sin embargo, fíjense, he marcado en rosa que, si bien no alcanzó significación estadística, en estos estudios que compararon monoterapia con biterapia combinada, hubo una mayor tendencia a que la terapia combinada sea más efectiva. Esto dio pie a un trabajo que acaban de presentar el mes pasado en el Congreso Europeo, un trabajo con buen diseño, con buen número de pacientes coreano, que mostró que el tratamiento combinado es mejor en profilaxis primaria que la monoterapia, pero esto va a necesitar validación en el futuro. Por ahora, la recomendación es elegir o beta bloqueantes o ligadura endoscópica y la decisión de elegir uno u otro se va a basar en los recursos locales, en la experiencia del centro, en las características del paciente y en la preferencia del paciente. Es importante saber qué no debemos hacer en profilaxis primaria y no deberíamos hacer escleroterapia, no deberíamos usar vasodilatadores como el mononitrato, ni TIPS, ni yunt quirúrgico, ni omeprazol, que no es necesario. Y debemos también, como dijimos al principio, tratar etiológicamente la enfermedad hepática y corregir los cofactores de injuria que sin duda van a ayudar a mejorar el paciente. Entonces, continuando con el cuadro que habíamos visto, a la derecha teníamos el screening. ¿Qué hacemos cuando encontramos várices de alto riesgo? A la izquierda. Si las várices son pequeñas, vamos a usar beta bloqueantes. Ahí no tenemos opción de ligadura porque son pequeñas las várices. Si las várices son grandes, optamos por beta bloqueantes o por ligadura endoscópica. Si optamos por ligadura, completar la erradicación, vigilar la recurrencia. Si usamos beta bloqueantes, tener cuidado en algunas circunstancias en las que el paciente puede tener una enfermedad más avanzada y monitorear la adherencia. Pasamos entonces al episodio de hemorragia varicial. El tratamiento de la hemorragia varicial se sustenta en tres conductas que debemos instaurar rápidamente, que es el uso de drogas vasoactivas, terlipresina, somatostatina, octriótido, la ligadura endoscópica y la profilaxis antibiótica. Es el trípode básico de primera línea del tratamiento de la hemorragia varicial. Obviamente tenemos algunos tips para dar respecto a la resucitación, ahora vamos a hablar de eso, la expansión debe ser cuidadosa, el paciente debe ser manejado en útil. Es fundamental estratificar el riesgo del paciente. Ustedes lo habrán visto en la experiencia que no todos los pacientes que sangran son iguales ni les va igual, aún haciendo la misma terapéutica. El uso de sonda nasogástrica está discutido, no hay una recomendación específica respecto a esto, aunque la sonda nasogástrica a veces permite saber si el paciente tiene un resangrado temprano y además eliminar la sangre del tubo digestivo que por sí es un estímulo para aumentar la presión portal. El tratamiento de la encefalopatía, que ahora nos vamos a referir a eso, y considerar la intubación orotraqueal si el sangrado es severo y antes de la endoscopía o si el paciente tiene encefalopatía. Esta terapéutica está bien estandarizada, es altamente efectiva, aún así tenemos una mortalidad de 15 a 20%. Entonces, estratificar el riesgo, ¿qué quiere decir? Identificar los factores que se asocian con mortalidad a 6 semanas, como son el fallo en el control del sangrado, el grado de insuficiencia hepática expresado en el child, a través del child, fíjense. Gracias.